Rolls-Royce, Inglaterra, 1919, 6 cilindros, 50 HP, 7.036 centímetros cúbicos. Fantasma de plata. El famoso modelo Silver Ghost de la marca, uno de los iconos de la industria inglesa de la automoción. Le llamaban fantasma por lo silencioso que era y de plata por su color. Está coronado por su mascota, la dama alada, conocida como espíritu del éxtasis. ¡Gracias!